¡Volumen 5! ¡Vamos a bailar, familia! ¡Por casa, papá! ¡Romba, rey! Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Esto que me está pasando no es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que no sigo soñando? Quiero verte para siempre juntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para siempre juntarte si contigo lo mismo está pasando ¡Por casa, papá! ¡Romba, rey! Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Esto que me está pasando no es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para siempre juntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para siempre juntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para siempre juntarte si contigo lo mismo está pasando ¿O será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para siempre juntarte si contigo lo mismo está pasando ¡Mueve la cintura, rey! ¡Porque esa papá! ¡Romba, rey! Alto mi copa y brindo por ella Por la que dijo que fue mi gran amor Alto mi copa y brindo por ella Por la que dijo que fue mi gran amor Esa mujer que hizo mi vida Pero destroza mi corazón Esa mujer que hizo mi vida Pero destroza mi corazón ¿Qué voy a hacer? Así es la vida Dice que hay amor No es mentira ¿Qué voy a hacer? Así es la vida Dice que hay amor No es mentira ¡Porque esa papá! ¡Romba, rey! Sigo llorando y siempre la recuerdo ¿Qué voy a hacer? Así es la vida Dice que hay amor No es mentira Dice que hay amor No es mentira Siga, 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 siga Venga, siga mi gente, vamos acelerando el paso, vamos agarrando a tu parejita, vamos a seguir gritando todo ese sabor y todos los éxitos de Tarketa Papá. Te aclamos desde el primer volumen hasta el volumen, número 13 mi gente, maravillosa, se viene más sabor, así que viene algo, espera que lo disfrutes, el volumen número 12. González Víctor Álava. Ok, bailamos, saludos para la familia Ordánigo de parte del ingeniero Clever Ordánigo, saludos, vamos a bailar, volumen 12, con éxito. Tu orquesta papá, rumbanes. Yo lo estoy viendo, Rosita. No te piensas que el amor, se ha olvidado de que estás allí, vuela, vuela, con tu imaginación. Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir, vuela, vuela, con tu imaginación, volante encontrarás, un mundo nuevo, solo déjate llevar. Fuera, vuela, 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 no te hagas supertuente equipaje, vuela, vuela, nadie controla tu imágenes, vuela, vuela, verás que todo es posible, vuela, 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 despierta tu mente. ¿Por qué? ¡Papapá! ¡Rombare! ¡Siempre hay un lugar donde se alociona con el mar! ¡Vuela, vuela! Tu imaginación volando encontrarás Un mundo nuevo solo de Joaquín te va ¡Vuela, vuela! No te hace falta equipaje ¡Vuela, vuela! Nadie controla tu imagen ¡Vuela, vuela! Verás que todo es posible ¡Vuela, vuela! Te pierdes tu mente ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! Ok, 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 moviendo cintura, moviendo cadera, moviendo cintura, bien bonito Ecuador Saludando a la gente de Maraví, la provincia más bailadora que tiene el Ecuador Mi gente de Puerto Viejo, Chore Se viene el éxito para todos los guanchos ¿Dónde están los guanchos? Los que se llaman Juan, ¿dónde está? Levante la mano ¿Dónde está su vestido? Los que se levanten, levanten la mano los que se llaman guanchos Algo maravilloso, por allá está un guancho Se viene el tema para que lo baile con valida de sabor A todos los que están en casa y se llaman Juan Bien éxito para que lo baile en este volumen número 12 Algo súper que maravilloso Vamos a agarrar a nuestra parejita Y vamos a oír a lo que hay en la continuación Dice La triste historia de los Juan, Cortés, papá, rumbanes Mi amor Hoy me viene así nomás Esa es la historia de Juancho Buen amigo y parrandero Nunca lo ves trabajando Y trae su bolsa dinero Dice con traje de moda Pero todo es muy extraño Tiene una casa de lujo Rancho y un carro del año Un día me dijo un amigo Cuando tú te sales Entra otro a tu casa Y con que ponga el cuidado Porque va Que algo raro pasa Un día le dije a mi mujer Mi amor Me voy pa' Puerto Viejo Y en la noche regresé La encontré con el lechero Yo me fui a Puerto Viejo Abrí la puerta con cuidado Y un hombre desnudo y su mujer igual Soñé pistola pero ella me dijo No lo mates Puede tener frío Puede tener frío Ay, támpalo mi amor Ay, qué le va a dar un resfrío Ay, joder señor Dávalo, dávalo Puede tener frío Ay, támpalo mi amor Ay, qué le va a dar un resfrío Un día me dijo un amigo Cuando tú te sales Entra otro a tu casa Así que ponte avispado Y mira con cuidado Que algo raro pasa Un día le dije a mamacita Mi amor Me voy pa' Puerto Viejo Y en la noche regresé La agaché La encontré con el panadero Abrí la puerta con cuidado Vi un hombre desnudo y su mujer igual Saqué pistola pero ella me dijo No lo mates, él te quiere hablar, gordo Él es el que trae la plata pa' que comas tú Él paga colegio, renta y hasta la luz Él me da calzado y ropa ¿Y qué tengo yo? Oigan lo que Juanchito te respondió Ay, pobre señor Arrópalo Puede tener frío Ay, támpalo mi amor Ay, qué le va a dar un resfrío Ay, pobre señor ¿Qué fue? Tápalo Puede tener frío Ay, tápalo mi amor Ay, qué le va a dar un resfrío ¿Dónde están los alegres? Levante la mano, levante la mano, levante la mano Opa ¿Dónde está el grupo más juicioso de la casa? ¿Dónde está el grupo más juicioso del vecindario? ¿Dónde está el grupo más juicioso de Valencia? ¿Qué es la alegría de sabor? ¿Vale que goce? Vamos a seguir mi gente Porque se viene a nuestro volumen número ocho Agarre a su pareja Y a disfrutar con sabor Vamos a bailar gente Gócelo señor alcalde Gócelo a sus concejales y todo Valencia Para que lo goce Agarre su ramita en su casa Y vamos a bailar Gócelo a sus concejales y todo el chaco Gócelo a sus concejales y todo el chaco ¡Torqueza papá! ¡Rubare! Estando desde cansando mi desnudito en mi cabina De repente a mí los ojos y me encontré con mi cuñadita Estaba yo descansando mi desnudito en mi cabina De repente a mí los ojos y me encontré con mi cuñadita Y entonces yo me asusté No sabía qué hacer Al mirar a esa mujer Me sentí enloquecer Y entonces yo me asusté No sabía qué hacer Al mirar a esa mujer Me sentí enloquecer No sabía qué hacer Te juro que ya me dijo Porque te asustan mi cuñadito ¿Acaso tú no sabías que iba a venir a tu cuartito? Te juro que ya me dijo Porque te asustan mi cuñadito ¿Acaso tú no sabías que iba a venir a tu cuartito? Entonces yo me asusté No sabía qué hacer Al mirar a esa mujer Me sentí enloquecer Y entonces yo me asusté No sabía qué hacer Al mirar a esa mujer Me sentí enloquecer Tu orquesa papá Rufaré Estaba yo descansando Bien desnudito En mi camita De repente abrí los ojos Y me encontré Con mi cuñadita Estaba yo descansando Bien desnudito En mi camita De repente abrí los ojos Y me encontré Con mi cuñadita Mi consejo me asusté No sabía qué hacer Al mirar a esa mujer Me sentí enloquecer Entonces yo me asusté No sabía qué hacer Al mirar a esa mujer Me sentí enloquecer Te juro que ella me dijo Porque te asustan mi cuñadito ¿Acaso tú no sabías que iba a venir a tu cuartito? Te juro que ella me dijo Porque te asustan mi cuñadito ¿Acaso tú no sabías que iba a venir a tu cuartito? Entonces yo me asusté No sabía qué hacer Al mirar a esa mujer Me sentí enloquecer Entonces yo me asusté No sabía qué hacer Al mirar a esa mujer Me sentí enloquecer ¡Hoddy! ¡Siempre Hoddy! ¡Viva Valencia! ¡Carajo! ¡Viva Valencia! ¡Viva Valencia! ¡Viva Valencia! ¡Viva Valencia! ¡Viva Valencia!